Analizan la situación actual de las obras, cómo modificarlas de manera que puedan responder a las demandas sociales recibidas, pero también teniendo en cuenta criterios técnicos. El Comité de Expertos en Movilidad se ha constituido en la capital con un objetivo claro. Esperamos que salga de aquí el verdadero nuevo modelo de transporte de Murcia, el verdadero modelo de transporte que Murcia necesita y que es el objetivo principal que tenemos para prestar a los murcianos. Quieren conseguir el equilibrio entre infraestructuras y servicios, dotar a la ciudad de una movilidad ordenada, pero también sostenible. Para ello cuentan con una mesa de expertos independientes integrada por miembros de consultoras internacionales que han llevado a cabo proyectos similares en otras ciudades europeas, también por investigadores de universidades como la UCAM. Hemos marcado como punto de salida que todo tiene que responder a criterios técnicos, como hemos marcado, y por eso hemos contado con expertos de reputado conocimiento y profesionalidad. Los tiempos están marcados y los plazos muy claros. Tenemos el tiempo tasado, hemos solicitado esa moratoria que nos lleva hasta diciembre, los plazos administrativos son los que son y eso tenemos que meterlo también en la agenda. Hoy se va a analizar un cronograma de actividades. Por eso ahora establecerán una planificación temporal de acciones que se puedan adaptar al proceso administrativo.